Es el día 2 en Mérida y vamos a ir al Chichen Itza y de camino justo enfrente de la terminal había una frutería me dieron 3 pitallas aquí me dieron como una bolsita de unos 4 5 manguitos chiquitos bueno voy a cargar con esto por todo el camino pero bueno no importa ha subido el señor a vender como snacks a los pasajeros y le ponen picante al snack pero nunca visto en España Mérida Esto es hermosísimo, hay un montón de artesanías que compraré. Bueno, pues esta es la pirámide Nueva Concha que podemos observar de su lado izquierdo, data del siglo... siglo... del siglo... uno. Es la pirámide de Kuzulcán en honor a la serpiente emplomada. Que cuando hay solsticio o equinoccio se ve reflejada la serpiente en el no sé qué. Es que a los lados tiene la serpiente, o sea, tiene la cara. Ah, vamos a verla. Entonces cuando es el equinoccio pareciera que subiera o bajara. Y literal, esto es espectacular. Estos mayas cómo construyen. Es increíble. Para gente chiquitita. Miren cuates, es que es espectacular. No, gracias. Todo selvático y espectacular. Y la que tiene hipo. Espera, espera, espera. Va mi acto, espectacular. Ay, por favor. Ahora ya no quiere. Ya. Ya tuve su minuto de fama. Aquí están, o sea, hay algunos que están bien baratos. Y yo ni siquiera mujeres me gasté como mil pesos comprándome un montón de cosas que realmente son muy pocas en comparación con las que venden aquí a precios tan baratos. Llegaban los sacrificados, los tributos. Y el que se llevaba allí. Y entonces, era un sacerdote, ¿no? Allá. Y los mataba, y los empujaba y los metía allí. En el cenote sagrado. Y, como iban drogados, ensolados, y aparte les ponían muchas joyas, el peso los hundía. ¿Sí? Toro maya. Toro maya. Amigo, dos por diez las mascaras. Cualquiera que te guste. Dos por diez con el calendario maya. La tortuga, dos por diez. No, gracias, gracias. Me invitan, mira, tres por diez, oferta ya nos vamos, tres por diez. Bueno, después de comprar un montón de cositas, estos señores tienen técnicas de venta demasiado elevadas. Es o compras o compras, pero bueno. Te вари, voy a empezar con mi amor. Fuey de los mangos! Acércate de el templo los guerreros cuando vengan aquí deben tener mucha fuerza de voluntad para rechazar a los vendedores porque realmente es a ver déjame verme realmente es bastante complicado porque llevo ya bastantes cosas me he gastado como 240 pesos comprándome cosas y es como a ver está bien pero aún así no quería gastar bien pero bueno esta es la iguana del destino sí y i i i i El estadio donde se jugaba el fútbol Juego de pelota Invitado Muy bonito del estadio La verdad es que si, se ve muy bonito Consejito Consejito Cuando estéis aquí Venid con dinero Porque yo no tengo casi nada y me he gastado todo Lo poco que tenía en recuerdos Porque todo es tan súper bonito Además si compráis algo no lo compréis a la primera Porque cuando empiezas a llegar Te venden todo como a 300, 400 pesos Pero cuando te vas te regalan En plan 4 por 100 pesos Así que aprovechar y regatear mucho Vale Y valió la pena demasiado ¿Valió la pena venir? Sí, sí, sí Valió la pena Estoy a rebosar de cosas Ahora sí de regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!